¡Qué bonita con el pandita! Aquí tu compa Conejo y Chilanga y lo prometí desde el día estamos conectados con nuestros amigos de Suenatron. Aquí andamos, ¿cómo están? Aquí nada más, tratando de cuidarnos un poquito de lo que ya estamos, es muy obvio el coronavirus, pero todo bien, con mucho ánimo y mucho trabajo, ¿qué planear y qué hacer? Oye, sí, con toda esta crisis, con mucha gente se quedó en casa, no están trabajando, están con los niños, niños sin estudiar. ¿Ustedes cómo la están pasando por allá? ¿Dónde están en primer lugar? ¿En qué parte de Estados Unidos? Pues nos encontramos aquí en el área de la Bahía, San José, California, precisamente. Pues aquí es donde mi hermano Giovanni y yo nacimos, aquí es nuestra casa, aquí nos radicamos desde ya por mucho tiempo. Y sí, San José de California es un lugar muy divertido, ¿no? Esto es aquí cerca de San Francisco, así es que para nosotros aquí el Valle del Silicón, ¿cómo se llama? El Silicon Valley. Y entonces, ¿ahí ya tienen toque de queda y todo el rollo? Sí, acá ya le pusieron ese en efecto, creo que fue el martes, y ya pues sí, realmente sí se siente en las calles, o sea, pues uno va a los ensayos, a ensayar, a hacer los videos, pues para comunicarnos con el público, de esa manera, pero se siente bien solo, o sea, no hay nadie en las calles. Oye, lo que queríamos preguntarles es de que si a ustedes les pegó la fiebre o lo del papel higiénico, oye. Sí, sí, te digo, algunos de nosotros sí nos pasó eso, porque pues cuando nos enteramos de todo, de todas estas noticias, ¿no? Estábamos por salir a Texas y pues no nos preparamos y pues a todo el mundo a la última hora, a todo el mundo se fue a las tiendas a comprar, a hacer sus compras, ¿no? Y pues nosotros a la última hora y pues llegando ahí no había nada de papel. Oye, y si no es indiscreción, ¿con qué se limpiaron? Acá decían que... Acá estaban diciendo que con los, este, ¿se acuerdan de esos de las mazorcas? Los solotes. Sí. Oigan, cuéntenos, este, Zonatrón, ¿de dónde nace Zonatrón? Pues bueno, Zonatrón nace, hace 10 años, mi hermano Raúl, que ya no está en el grupo con nosotros, mi hermano Raúl que tocaba el bajo sexto, al igual que mi hermano Giovanni aquí. Y pues la idea fue de fusionar pues la música regional mexicana como con instrumentos tradicionados como el acordeón, el bajo quinto, pero con elementos modernos, ¿no? Este, como la guitarra eléctrica, también implementamos sonidos electrónicos. Así fuimos pues puliendo el estilo, ¿no? Este, cuando recién empezamos, la neta, no sabíamos qué, pues qué queríamos hacer, ¿no? Sabíamos que queríamos meterle esa música tradicionalmente regional mexicana, pero al estilo de nosotros, ¿no? Obviamente, pues muchos, para muchos que no saben, somos hijos de Hernán Hernández de los Tigres del Norte. Y pues para nosotros, pues obviamente tenemos la música norteña en la sangre, ¿no? Desde niños, pero siendo nacidos aquí también en Estados Unidos, obviamente tenemos nuestra onda. Esa fusión, ¿no? Es nuestra fusión y pues eso fue la meta, ¿no? De implementar esos dos estilos. Y creo que pues fuimos lográndolo poco a poco, como te digo, hace 10 años atrás. Es cuando entramos a este ambiente de la música y pues hasta ahorita estamos definiendo el estilo. Y pues estamos por ahorita promoviendo el más reciente sencillo que se llama Botas y Tejana. Que es una canción muy alegre, muy divertida y que tiene esos rasgos, ¿no? De la música norteña al igual que la música moderna, ¿no? Oye, sabemos, la verdad que qué padre, porque precisamente como tú la estás mencionando, ¿no? Vienen, obviamente sabemos que los Tigres del Norte son una eminencia en el regional mexicano. Y esa fusión muy padre que hicieron ustedes con lo que es lo regional mexicano y obviamente de las costumbres de la música, del ritmo que es de acá de Estados Unidos y lo fusionan muy bien, ¿no? Gracias. Sí, sí, eso fue la meta, ¿no? Pues sí, o sea, de eso se trataba de hacer nuestras canciones, nuestra música. Realmente es para todos, es para poner ambiente, para alegrarse, para que todos bailen y brinquen, o sea, hemos tocado en diferentes plazas aquí en los Estados Unidos donde nuestro público es diverso, igual que la música, de que hay un poquito de todo, de muchas culturas, mexicanos, de diferentes razas. No, hasta hip hop, oye, imagínate. Sí, o sea, se mezclan todos, estamos todos bailando, estamos conviviendo y llevamos este sonido a México y pasa lo mismo, la gente ya no recibe bien con este estilo, con esta música, con esta nueva propuesta y estamos muy contentos de que México nos reciba con los brazos abiertos, con esta música. Oye, que últimamente también por cierto estuvieron ahí en el Auditorio Nacional y que fue un sold out y sabemos que ya el Auditorio Nacional... Son palabras grandes, o sea, ¿qué se siente estar en un lugar, este, pues tan memorable como es y tan simbólico para todo mexicano cuando dicen Auditorio Nacional, estás al lado de grandes cooperativas, Tigres de Norte, un Luis Miguel, o sea, gente que así, boom, y de repente llega a su natal ahí con los Tigres de Norte en dos shows sold out. ¿Qué se siente ser parte de esos proyectos, no? No, totalmente increíble, ¿no? Fue una experiencia inolvidable, este, cuando nos enteramos que íbamos a estar ahí con ellos, pues la verdad no podíamos decir nada porque estábamos así como bajo la sombra, ¿verdad? Porque iba a ser una sorpresa. Iba a ser una sorpresa más que nada y no podíamos decir nada, así es que teníamos esas... nos dieron esas cosquillitas, ¿no? Que queríamos decirle a todo el mundo pero no podíamos hacer nada, este, después de la conferencia de prensa, este, pero ya después de, a partir de ese día es cuando empezamos a subirle a las redes y no, este, fue una experiencia, como te digo, muy, súper inolvidable, la neta, no, todavía estoy con, estoy como volando, estoy como, no la puedo creer, ¿no? Porque, este, pues cuando entras a los pasillos ahí del Auditorio Nacional y ves todas las fotos de todos los, todos los artistas, todos los eventos que han tenido ahí importantes, masivos, ves a, y luego pasas y hay una foto ahí de mi padre y de mis tíos, es, es, es súper increíble, ¿no? Ver todas esas, eh, esas fotos de, cuando digo, de los tigres, fotos de, eh, 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 de todos los grandes, ¿no? O sea, me parece bastante, este, todos los que han pasado y pues los que han tocado ahí en ese, eh, en el Auditorio Nacional, eh, y pues para nosotros fue algo muy, muy, muy simbólico, muy increíble, eh, y pues es una experiencia que vamos a tener para toda la vida, ¿no? ¿A qué edad se dieron cuenta que querían seguir los pasos de sus papás, no? Eh, porque sabemos que, oye, pues desde chiquito estuviste viviendo eso, ¿no? Pero a veces los, los hijos no toman el mismo rumbo que los papás, eh, ¿hasta qué, hasta qué edad o siempre lo supiste? Dijiste, no, yo quiero ser como mis padres. No, sí, pues sí, como, pues la, la, la pregunta del millón, ¿verdad? Sí, es, creo, desde niños, ¿no? O sea, nosotros, mi hermano y yo, Giovanni, eh, siempre hemos estado ahí al lado del escenario, eh, nuestro padre cuando, eh, pues en las, en nuestras vacaciones es cuando él, él nos llevaba con él de gira, y pues ahí es donde aprendimos, eh, pues más que nada la disciplina, ¿no? La disciplina de qué es lo que, eh, uno como artista tiene que tener, ¿no? Este, y cuando entras a este ambiente de la música, o sea, mucha, mucha gente pues piensa que es algo fácil, que viajas por todo el mundo, y estás. Qué padre, ¿no? Y que es padre, y pues sí, todo, todo es pagado, y no, no, este, así es que todo lo contrario, ¿no? Este, para nosotros, eh, pues creciendo aquí en, en la casa y teniendo a un padre como, como, como es el, eh, Hernán de los Tigres. De los Tigres. Eh, pues para nosotros es, eh, sabemos que venimos de, de, de un legado muy prestigioso, ¿no? Eh, pero también a la misma vez nosotros venimos muy preparados con este nuevo, eh, con, con este nuevo proyecto que se llama Sonatron. Uh-huh. Eh, y tenemos los mejores ejemplos ahí en casa. Uh-huh. Y pues la verdad, ellos, ellos no nos van a dejar, eh, eh, pues caer esto, ¿no? Dejar caer esto, de, de, de hecho, nuestro padre fue, es el culpable de todo esto, él, él nos dijo, si van a entrar a este ambiente en la música, hay que hacer algo de ustedes, hay que hacer algo propio, no hay que copiar a nadie ni a nosotros, y es lo que estamos haciendo, eh, y creo que, pues, estamos logrando esa, eh, es, 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 es espacio, ¿no? Es espacio en los corazones del público donde realmente queremos llegar. Y lo están comprobando con el primer sencillo que fue Cumbia Cali, ¿verdad? Que por cierto la tocamos aquí en nuestra estación 107.1 la Z, que prácticamente es un homenaje a la comunidad mexico-americana de aquí de Estados Unidos y, este, de California, ¿no? En el que sabemos que, oye, han estado dentro de las 10 mejores en esta, tanto en Estados Unidos como en México, y además ha sido tocada en más de 230 estaciones, oigan, Centroamérica y México, obviamente, ¿no? No, sí, es un orgullo porque, pues, sí, la canción, pues, refleja de lo que está pasando aquí. A veces cuando viajábamos a México, nos preguntábamos, ¿cómo es la vida allá? ¿Qué es la, cómo, cómo es el ambiente allá? Y, pues, queríamos demostrarles un poquito a todos de, de cuando uno viene de México, de Centroamérica, latinoamericano y viene aquí a los Estados Unidos, ¿cómo, cómo es la onda? Tienen un poquito, o sea, estamos expuestos a todos, tenemos la suerte de, de tener todas las culturas a, 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 en, en un local, en un lugar donde puedes ir a comer comida china, japonesa. Claro. Lo que sea, ¿verdad? Así al alcance de, de, de uno. Y, pues, la canción con el ritmo que tiene de, de, de cumbia norteña y así con los elementos electrónicos, la guitarra eléctrica, un poquito de hip hop, creo que realmente la canción se presta para, pues, para todos, para todo el mundo y me da mucho gusto y orgullo que les haya gustado y, pues, más canciones como esas vienen adelante como la que es Volta a ti Tejana. Oye, una pregunta. Nosotros sabemos que también iban a estar y que nos dio mucha tristeza, por supuesto, de que iban a estarse presentando aquí en South by Southwest y, pues, obviamente por todo lo que se está viviendo y todo eso, pues, ya no tuvimos la oportunidad de, de tenerlos. Pero, gracias, de verdad, porque al final de cuentas podemos de todos modos estar en contacto con ustedes a través de las maravillosas multiplataformas, ¿no? Eso, sí, ¿no? De, 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 de eso se trata este, este proyecto también, ¿no? Así como dijo Eduardo, así como la música, así como él, él, él te explicó de aquí donde vivimos, aquí donde radicamos, que es una fusión muy diversa, ¿no? Y así es nuestra música y, y creo que las redes sociales, el, el internet, la tecnología también se presta mucho para eso, ¿no? De poder conectarnos, de poder hablarnos, especialmente en estos tiempos, ¿no? Que estamos viviendo tan, eh, eh, tan, eh. De incertidumbre probablemente, ¿no? Exacto, y pues, pero a través de las redes, a través de, de, de aplicaciones como estas, ¿no? Podemos comunicarnos y hablarnos y eso es lo bonito, ¿no? Y así como, como te dijo, la tecnología que involucra a todos, a todo el mundo, así es la música que suena a Trump. Oye, de repente ya ves que ahorita está con todo esto del coronavirus en todos lados, en todo el mundo, en Italia, en, en España, aquí en México, y muchos artistas están haciendo tipos, conciertos, este, digitales. ¿Ustedes piensan hacer algo similar para conectarse con su gente? Pues ahorita sí, tenemos a unas canciones planeadas, ahorita estamos en el estudio, por eso te digo, cuando íbamos a, en el camino para el estudio, pues sí. Las calles desérticas, ¿verdad? Pero sí estamos haciendo canciones en vivo para el público, para presentarlas, va a salir una este fin de semana, así es que estén atentos en la página de Sonatron, para que tengan este video donde estamos tocando en vivo, y vamos a hacerlo así a través de estas semanas, porque vamos también a andar, vamos a invitar al público que nos sigan, para que se puedan ganar unos regalitos que les tenemos ahí sorpresas, que vayan a nuestra página, para que vean nuestras canciones en vivo, y también se puedan ganar, a lo mejor, no sé, tenemos aquí un guitarra, tenemos un guitarra, vamos a regalar un guitarra, ya de una vez. Borras y camisas para el público, para que estén atentos, y pues espero que sí les guste esto, pero sí, estamos ahorita planeando esta, este nuevo, se puede decir, fase de la música. Claro. Donde ya va a ser todo transmitido por, pues por el internet, y hacer conciertos en vivo, y ahorita sí, pues estamos planeando todo eso para poder. Ya que han estado un poco guardaditos, o que hemos estado un poco guardados de todo esto, de repente no quieren jalarse los pelos de decir, ¡no! ¡Ya! ¡Ah, ya está para allá! Sí, sí. No, es que pues uno es de estar afuera, al menos para mí, ¿verdad? Es de disfrutarla afuera, tenía muchas ganas de ir a Austin, de nuevo regresar allá, ver la gente, a convivir, y, pero pues, ya estamos aquí, cerrados. Te digo, te digo, acabamos de regresarnos de allá de México, todos a... Emocionados. Emocionados, todos volando, porque pues de lo que, lo que pasó en el Auditorio Nacional, y luego llegando acá, y no, no, vamos a ir a, 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 a Southwest, a, a darle duro. Y, y, pues, está listo. Pues nos curaron las ganas, toda la actitud, ¿no? O sea, son, son cosas que, pues, obviamente no pasan todos los días, ¿no? Pero, o sea, son cosas que obviamente uno tiene que entender, el salud, el salud es, es, es primero, la familia, ¿no? Es primero, y, pues, nosotros, como, como gente de familia también sabemos y entendemos. Ya. Oye, lo que me encanta es Giovanni, que hasta está bien guardadito, que toma su distancia. Mira, guarda su distancia, dice, yo no me meto. Oigan, muchachos, no, pues, la verdad que una de las buenas ventajas, o que de las noticias buenas, o las cosas que podemos agarrar buenas dentro de estas situaciones, de que una pueden estar en contacto con, con su gente, ¿no? El, el convivir más con la familia, otras de que también pueden estar en contacto con su gente, este, a través de las redes sociales, sociales, o sea, como que no estamos tan aislados, ¿no? Este, y, y, principalmente que, pues, vamos a estar con más ansias de verles, ¿verdad? Porque, obviamente, nos quedamos así como que, pues, ¿y ahora qué? ¿No? Sí, cansado de las aguas, aguas. Sí, haz de cuenta que es casi como que estás esperando un rico delicioso, ¿no? Un helado bien rico, y de repente, ¡shum!, se te cae desnombro. Ah, valiendo chichis de gallina. Pero, obviamente, ya al próximo que compras, pues, ya lo vas a ver con más ganas, lo vas a hacer con esas ansias, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos esperando. Esperemos que también, obviamente, pase pronto todo esto para que, pues, nos den el, 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 la, la honra, la, la dicha de poderlos tener por acá en Austin, Texas. Claro que sí, sí, eso, este, ojalá todo esto se puede arreglar pronto, ¿no? Y, y, pues, podemos estar en el área de Austin y, pues, obviamente, en el festival de South by Southwest porque era, iba a ser nuestro primer año, ¿no? O sea, ahí estábamos con, teníamos todas las, todas las ganas de, de echarle duro, ¿no? Este, pero, como dijiste ahorita, eh, pues, va a haber otro, va a haber más oportunidades en el futuro, sabemos si estamos seguros de eso y, pues, ya, ya sabes, cuenta con nosotros, sus amigos, Suenatron, ya estamos aquí por cualquier cosa. Eh, y, pues, si gustan saber, saber más de su grupo, Suenatron, por favor, visiten suenatron.com, eh, y ahí pueden encontrar todas las redes sociales, Instagram y Twitter, estamos como arroba suenatron, también estamos en Facebook, Suenatron, eh, y le recomendamos nuestra página de YouTube, donde pueden ver todos los videos, como la de Cumbe Cali, compas, también el nuevo video lyric de, del Potas y Tejana, y muy pronto va a salir el disco, eh, completo con la canción de María Lortulita, también vamos a sacar otro sencillo, así es que, eh, venimos con todo, o sea, no, o sea, esto lo del coronavirus no vamos a, no nos va a parar, y vamos a seguir echándole y dándole, ¿no? Porque, pues, somos mexicans, ¿no? Así es, oh, Suenatron, qué obole, papá. Somos mexicans. Mexicans, eso. Oye, ya por último, este, ¿qué le podrías decir a nuestra gente que principalmente, este, pues, San Francisco que hizo totalmente, ¿no? Lo de la cuarentena, que ustedes también están, ¿qué es lo que le sigues recomendando a la gente? Tú como artista, ¿no? Pues sí, de que, pues, sigan lo, lo que siempre se ha dicho, sean higiénicos, lávense las manos y salen, pues, salgan por emergencia, no vayan a, a salir para, para randear, ahorita no es el momento, hasta que tengamos más control sobre, sobre de esto, lávense las manos, y claro que sí, cuídense de su familia, y reflexionen, reflexionen, ahorita que tenemos este tiempo aquí en Censados en nuestra casa, hay que reflexionar un poquito, mejorarnos en nuestra vida, leer libros, a, a meditar, lo que, lo que trate para salir adelante con esto positivo y no negativo. Exactamente. Para estar con mi compa Giovanni, que está atrás, nomás, con la barba, tranquilito, en paz, no se preocupe. Bien zen, bien zen. Sonatron, muchas gracias, recuerda que está su casa, aquí suenan con todo, en 107.1.z, ya sabes, porque somos de Austin y para Austin, y estamos local en vivo. Sonatron, gracias. Gracias a todos. Eso sí, abrazos. A mí me gusta bailar con mis botas y te jala, a mí me gusta bailar con mis botas y te jala, a mí me gusta bailar con mis botas y te jala. A mí me gusta bailar con mis botas y te jala. A mí me gusta bailar con mis botas y te jala. No, eso sí, ¿sabes bien? No, eso sí, ¿sabes bien?